Bueno, a bailar, que llegó la ola con los embajadores Me dijeron que te vieron, me pillaron El otro día sabrosiando con un señor, que no era yo Me contaron, los que te vieron, en una forma Dios mío, que hoy mejor no digo No fue uno, ni fueron dos, fueron tres Los amigos que te vieron con él, moliendo caña Ay, mientras yo, muy solitario, como el llanero Porque tú a mí me dijiste que ibas de viaje, dos de tus viejos de lado Y ahora dices tú, que no es así, que era un primo, que estaba allá Que te invito a salir, y te dio pena decir que no Que te perdone yo, que te perdone, como si yo fuera el santo cachón Mira mi cara bello, soy un hombre, y no hay que andar repartiendo perdón Ajuiciarte, mamá, busca el juicio, busca el juicio, muchacha, ajuiciarte Yo me iba a casa contigo, por poco meto la pata Y ahora no puedo ni verte, puedo hacer un disparate Óscar Pino, y un gran amigo, un gran amigo Tu primito, si te quiere, que te exprima De mí no podrás quejarte, porque te divertiste también Sé que hay cosas en la vida Que un hombre sale ganando cuando las deja perder Entre el cielo y la tierra Dice un dicho Que no existe nada oculto y todo se llega a cerrar Te pillaron, te caíste Si de todo, te perdono Tendría que aguantar callado si tú lo vuelves a hacer Mujer, si un día te vi No te conozco Y si fue así Ya ni me acuerdas Como dicen por ahí A otro perro Con ese hueso Que te perdone yo Que te perdone Como si yo fuera el santo cachón Mira mi cara bello, soy un hombre Y no hay que andar repartiendo perdón Ajuiciate mamá, busca el juicio Busca el juicio muchacha, ajuiciate Yo me iba a casa contigo por poco meto la pata Y ahora no puedo ni verte Puedo hacer un disparate Que te perdone yo Que te perdone Como si yo fuera el santo cachón Mira mi cara bello, soy un hombre Y no hay que andar repartiendo perdón Que te perdone yo Que te perdone Como si yo fuera el santo cachón Mira mi cara bello, soy un hombre Y no hay que andar repartiendo perdón Y no hay que andar repartiendo perdón Mira mi cara bello, soy un hombre Y no hay que andar repartiendo perdón